Jesús, el camino al Padre, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Tú eres el camino, tú eres el camino, Señor, pero ¿en qué rostro desconocido reconocerte en la curva de la carretera? Tú eres la verdad, pero ¿con cuál de nuestras palabras ambiguas y vacías señalarte o designarte? Tú eres la vida, pero ¿de qué muerte debemos renacer para tomarla de un solo trago? Tú eres el camino, y nos arrastramos en el mismo lugar. Tú eres la verdad, y nos devoramos en nuestras ortodoxias. Tú eres la vida, y dejamos abortar nuestras esperanzas. Tú eres el camino, toma nuestra mano antes de que se cierre. Tú eres la verdad, háblanos, para que un poco de silencio habite en nosotros. Tú eres la vida. Reanima nuestro corazón endurecido, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre, y confesamos nuestra fragilidad. Que tu Espíritu permanezca en nosotros, y tu amor en nuestros actos, para expresar la manifestación de tu Hijo, que no cesa nunca de llegar. Queridos, cuando Jesús se refiere a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, nos está dando una mejor manera de vivir nuestras vidas a través de Él. Nos está demostrando que al seguirlo diariamente en la fe, nos llevará a una vida mejor, más rica y más significativa de lo que jamás podríamos encontrar por nuestra cuenta. Estás escuchando la oración y reflexión del día, en la voz de tu consejero espiritual. Oremos. Maravilloso, eterno y buen Dios, mi corazón rebosa de alegría, porque estás a mi lado. Me cuidaste durante la noche, y me diste un grato descanso. Ahora, frente a mí, se encuentra mi día, lleno de retos, metas por cumplir, y sueños por realizar. Me encomiendo en tus divinas y poderosas manos, mi vida y la de mis seres queridos. Que triunfe el amor, la paz y la esperanza en nuestros corazones, y que tú eches fuera todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que no te glorifica. Señor, dame la certeza de tu compañía en cada paso que dé, y sin algún momento dudo, recuérdame las bendiciones del pasado. Quiero revisar mi vida, descubrir en qué debo cambiar, afianzar lo que no anda bien. Sorpréndeme, Señor, en este día. Ayúdame a dejar a un lado las prisas que llenan mi cabeza con preocupaciones innecesarias. Barre mis dudas e inseguridades. Padre, te doy gracias por la alegría de existir. Te doy gracias por el amor que me das cada día. Eres todo lo que tengo en todo lo que creo, todo lo que amo, todo lo que espero, todo lo que no tengo todavía, todo lo que todavía no soy. Siempre te necesito. Estás en todo lo que vivo, en todo lo que hago, en todo lo que creo. Tú eres el futuro de todas las cosas. Te doy gracias porque siempre estás aquí, aunque no te vea. Eres el amor, el camino y la verdad y la vida. Me amas y me buscas, aunque yo muchas veces no te tengo presente. Y hasta me olvido de ti. Te doy gracias por tu fidelidad y tu eterna misericordia. En tu nombre, mi amado Jesús, hago esta oración. Amén. Gracias por tu tiempo. Cada vez que compartes estos mensajes, también estás bendiciendo a otros. No olvides seguirme en mis redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Búscame como consejero espiritual. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite, que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.